Como veis Hemos hecho Otra casa Hemos hecho y hemos terminado esto A ver Bueno, hemos hecho el castillo La seta Aunque queremos encontrar otra seta Normal Y bueno Y bueno, aquí tiene el timo que le toca mucho Un eso Un cargar Y bueno A ver si tiene Cuatro rayas Yo tengo cinco Hay un segundo Bueno, ahora yo cuatro Bueno, no pasa que la luz está Está muy cerca Mía A ver, a ver A ver A ver A ver Bueno Bueno A ver No, no puedo ir A ver A ver ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!